25 cosas que no sabías hace 5 minutos En agosto del año pasado se batió un récord un tanto extraño. Este fue el de la mayor cantidad de personas disfrazadas de Harry Potter en un mismo sitio. Tuvo lugar en Hamburgo y participaron más de 1.700 personas. En la ciudad de Monowi, Nebraska, hay una sola residente, una mujer llamada Elsie Eiler. Ella es la alcaldesa, la tesorera y la única habitante de la ciudad, que se considera a sí misma una ciudad fantasma viva. El famoso videojuego Minecraft fue creado inicialmente por una sola persona, Marcus Persson, también conocido como Nodds. Comenzó como un proyecto personal antes de convertirse en uno de los juegos más populares y exitosos de la historia. Así se vio el cielo en Pensilvania después del incendio de una subestación eléctrica. Los colores en el cielo fueron provocados por el fuego y las descargas eléctricas. Los bomberos atendieron el caso inmediatamente. En el desierto de Atacama, una lluvia medible, es decir, de un milímetro o más, puede tener lugar una vez cada 15 o 40 años. Se han registrado periodos de hasta 400 años sin lluvias en su sector central. Es la zona no polar más seca del planeta. Observa lo que ocurrió en Canadá cuando un camión cargado de fuegos artificiales tiene un choque. La ballena beluga es conocida como el canario del mar, debido a su amplio rango de sonidos y su capacidad para imitar sonidos humanos. Se ha documentado que estas ballenas imitan el habla humana y otros ruidos del entorno. Observa esto que te va a dejar sin palabras. Mira cómo este cisne actúa sobre el hielo como si del lago de los cisnes estuviéramos hablando. Sin duda, algo único de ver. La hormiga bulldog de Australia tiene una picadura tan dolorosa que ha sido comparada con ser golpeado por una bala. Aunque no es mortal, la intensidad del dolor la hace destacar entre las picaduras de insectos. En la ciudad de Portland, Oregon, existe una sociedad secreta conocida como The Peculiarium, que ofrece una experiencia única e irreverente que incluye exposiciones del absurdo y lo paranormal, además de curiosidades y rarezas. El material más oscuro conocido por el hombre es el Bantablack, una sustancia creada por Surrey Nanosystems que absorbe el 99.965% de la luz visible. Volvemos a los fuegos artificiales, pero esta vez para ver el más grande del mundo, el imponente Yonsakudama, que pesa aproximadamente 420 kilogramos. Este magnífico espectáculo pirotécnico requiere un despliegue logístico excepcional. Observa la rosca de reyes más larga del mundo, una pieza de pan unida en 4.053 metros, que terminó estableciendo hasta un récord Guinness. La montaña rusa Lego más grande del mundo. No quiero ni imaginar el tiempo que le llevó terminar esta obra maestra. El huevo más antiguo conocido, datado en 17 millones de años, fue encontrado en la Antártida. Observa una pequeña parte del garaje de Iconic Motors ubicado en Los Ángeles, California. Podemos observar el excesivo lujo de los autos deportivos. ¿Vidrio versus lava? Esto ocurre cuando vertimos lava en un vidrio común, o en un vidrio de automóvil. Pero si la vertimos en un vidrio a prueba de balas o a prueba de fuego, ¡claro que lo resiste! Brutal la habilidad de esta camarera para llevar 13 jarras de cerveza al mismo tiempo. Es verdad que se dedican a ello, pero ¿tú serías capaz de hacerlo? The Impossible Puzzle es como su nombre lo dice, un rompecabezas imposible. Pues sus piezas son transparentes y no distingues la parte delantera ni la trasera. Además, no tienes una imagen guía para conectar las piezas. Aunque, espera. Pues no parece tan imposible. Hasta aquí 25 datos que no sabías. No olvides dejar tu like y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!